Y hola que tal amigos youtuberos Aquí su amigo next toze Continuando ya justo en la parte final de este golpe Aquí con todos, saluden mafokas Otra vez estoy aquí ¡Mafokas! Y bueno ya estamos justo en la final Este es el... ¿Cómo se llama? Misión de golpe, no sé... No dice el nombre, ¿no? Esta sí no tenemos que fallarla para nada Sí, sí, oiga, mucha muerte ya Hasta que todos los gameplays Siempre nos morimos una o dos o tres veces Pero nunca... Bien, caracho, la hacemos ¿Esta es la final? Eh, final de este golpe, ya Y después la siguiente y ya falta la final Por eso no tenemos que perder por eso Sí, por eso, para hacerla bonito, pues Claro, claro Muy bien, entonces estamos en la misión final de Trevor Financiación inicial Financiación... ¿Así se llama? Sí Medio raro, ¿no? Y bueno, los invito Es la misión que al final te da penita Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se le rompe el juguete Alerta de spoiler Se le rompe el juguete Se le rompe el juguete Se le rompe el juguete Bueno, estamos ahí esperando Está entrando Pajero Man Que se muere siempre Alerta de spoiler Se le rompe el juguete Se le rompe el juguete ¿Qué juguete será? No lo sé Inviten, inviten Averigüenlo Más tarde Te invitábamos, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Sí, pero no sé No hay actividad disponible ¿Qué raro? Dice que estás fuera ¿Fuera de dónde? ¿De rango? Como si estuvieras en el normal En el modo campaña Ahorita te doy llegar Espérate Si no invítelo ¿Cualquiera de ustedes? Ya lo invité yo ya Ah, ya me invitó ¿Sabes? Ay, maripo Es que a veces no sale Es muy extraño, ¿no? Siempre tiene ese error De que... A veces uno invita a todos Y... No sale a uno Él tiene que invitar a otro Un maripo puta madre Pero el chico... Me fue el peluquero Y le dije Cortame el pelo, chico Cortame el pelo, chico Cortame el pelo, chico Te estoy viendo Hola Hola ¿Cómo estás? Hola, amigo, hola Bueno, empecemos Hola Hola, Vite Y... Iniciando sesión Iniciado Muy bien Vamos a ver el videito, Vite Hola, voces Póngale voz Póngale voz a su personaje Porque... Hola, tuk tuk Ábreme la puerta Pasen, pasen Maldita sea, pas Pasen Pasen, pasen ¿Qué pasó? Hola, vengo a hacer Cola para la plata Oh, mal rollo Muy malo Muy mal rollo ¿Qué pasó? ¿Qué? No debería estar aquí Yo tendría que estar con el driver ¡Oh! Esa es una situación de arriba Estoy lleno de balas Todos estamos llenos de balas ¿A los universitarios? Como que de pronto me creció barro Como terror Mira, bebé Es verdad ¿No? Pinche Eric Parece un zombie Un zombie Tantas muertes también Ok, le voy a salvar a Trello Porque si no que hagamos Alejandro está asustado Me voy a morir Me voy a morir Bueno, ahora Como yo no tenía dinero Voy a probarme todo el 100% Ahí no Ahí no ¿Cómo es esto? Divídelo 50-50-50 Ya Ya, eh Ahí está perfecto Listo Listo Ahí está, ahí te Ahí está Listo, pónganse listos Ya, vamos Ya, bebé Alejandro Pate listo No, no me parece tu propuesta Ya, ya Tienes miles de billones De trillones Ya, ahí está Listo Mínimo, bebé No, no Ya, después Después te doy Ya sabes cómo Ah, ya, sí, sí Ya, entonces Entonces te quito todo Atamar, si o si te tengo que dar 5% Qué desgracia Ya, a ver Si no lo tienes Bueno, vamos todos No sé Ahí está el Power Ranger V, empezamos Ahí está P, vamos El Power Ranger Eh, empezamos con el Power Ranger El negrito Con mi Kuruma Listo A todos Alejandro de Amarillo Justo Preciso Sabe Preciso Go, go Power Ranger Mofo Power Ranger Los Mofo Power Rangers Amorfear Como dicen En España dicen Vamos a amorfear 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 No, 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 no Dicen algo de morfe... Morfeación Hay que filosofar, amigos Oye, como que Eris Tu carro está totalmente diferente A tu color Yo soy Ranger azul Con mi carro azul El Ranger negro Con su carro rojo Oye, yo soy Amarillo 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 Oye, el Ranger Amarillo ¿Sabes? ¿Sabes? No 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 Claro No, este no es rojo El negro con rojo Claro Claro Ah, ya, amortearse Amortearse Amortear Amortear Amortearse Amortear Amortear Amorcilla Vamos Vamos Power Ranger Tengo 3 minutos Tres minutos Tres minutos para salvar a Trevor Por qué? Porque las tele... Vámonos ¿Por qué? No te daño Vámonos 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 C天 Pero es que ese es un asesino que salta por mi techo. Ya, buscamos dos acá, ¿está? Ya, buscamos dos acá. Ya voy a dejar mi auto por acá. Cubren el otro lado con nosotros, Kuruma. No, no, acá está Trevor, tenemos que entrar a donde Trevor. Cubren el otro lado con nosotros, Kuruma. ¡Trevor! ¿Cómo estás? ¡Listo! Póngase su máscara de Power Rangers. Ya está. ¡Ah, yo tengo que ir acá adelante! ¡No! El otro lado, Jeroko. No, yo soy de este lado, aquí me marca el triángulo. ¡Triángulo! ¡Triángulo, carajo! ¡Triángulo! ¿Cuál triángulo, boludo? ¡Ay, ay, ay! Bueno, será cubrirme la pared de abajo. ¡Ay, no que no, puta madre! ¿Dónde está mi punto? ¡Coño, qué pasó! Eh, nada. Dale. Satanás, empezaste. Nada, nada, ¿sabes? Si tú estás en tu posición, ¿cuál es mi posición? No la veo. El punto amarillo, ¿sabes? Pero sí, pero no veo el punto amarillo. ¡Ah, aquí está! ¡Esa, esa! ¡Ah, te deben venir! ¡No, seas tanto! ¡Lo voy a cuidar! Acabamos. ¡Ahorita vienen, ahorita vienen! ¡Me van a agarrar! ¿En qué viene el carro? No sé, pero los que vengan los matas igual. Sí, vienen los carros. No eres capitán. Sí, vienen los carros. Sí, vienen los carros. Sí, vienen los carros. ¿A qué hora llegan? Por detrás viene. No, quédate en tu posición, Alejandro. Quédate en tu posición. ¿A qué hora llegan, amigo? No sé. No sé. ¿Qué sabe lo puedo, Ranger? Ponte tu máscara. Alejandro. ¿Con qué tecla? Flecha izquierda. Ah, verdad. Me olvidé de poner mi máscara. Flecha izquierda, flecha izquierda. Sí puede, sí puede. No se puede, no se puede. No se puede. No puedo parquear. No puedo ponerme la máscara. Oh, vienen, vienen, Alejandro por la izquierda. Soy un Ranger sin Morpho. ¿Cómo si Morpho? Morpho se hizo, tío. ¿Qué te paga, esa motherfucker? Cuidado, cuidado con eso. Oh, ayuda, ayuda. Me está matando. Me está matando. Oh, ¿qué te pasa? Está bien, petejo. No, ¿por qué destruyes mi base? No, ¿qué haces, qué haces? ¿Qué te pasa? Qué haces, qué haces. Alejandro es un huevo que me van a matar por tu culpa. Retrocede. Te dije retrocede. Pero no mames, justo cuando estoy ahí. No me la mames, cara. Ay, blindaje. Ya. No me la onda Vitalen, güey. Anda Vital, motherfu**, onda Vital. Ay, no jodas. Ya se murió. Puta madre. No, no. Yo me bote. Ay, yo me bote. me voy el mismo que dice que no hay que morirse que no sé que mi abuelita 8 bajas para qué destruye los curumas y ahora y ahora te he salvado me ha caído de mi curum encima creo que no les afecta a las minas de proximidad morfosis amigas que quieres no les afecta a las minas de proximidad te va a afectar a otra cosa qué desgraciado que estás haciendo la rima xingado poniendo minas de proximidad y no puedes lanzarlas de lejos no crees yo también voy a hacer curan ten curan ten ah si pedían el curumas carajos no pues no por eso yo había puesto los curumas para cubrir pero tú les quedaste pero mira mira que yo estoy poniendo minas también ah está sacando esto las minas por todos lados no 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 deja ahí eso deja ahí eso porque eso tenemos que usarlo después déjalo ir ya viene ya viene ya viene ya viene chicos ya espero que me maten los de atrás ahora vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa me bajé a uno con proximidad o no? si funcionó bien oye y Lester Lester está en nuestro lado ayudando ¿Lester? ¿Lester? ya lo que hay que hacer 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 pinche cofe te va a disparar eso no va a disparar nada ni en el Kalos Dutty vamos Tregor me ayuda no me trago no me trago no me trago 印象 aquí no te roto me trago il comprens esHolding elorte ya lo que hay no te roto esto no te roto no te roto no te roto no y está ahí déjalo horno también letra great Tú disparas como siempre. Tú disparas, puta madre. ¡Pero bájate! De que no puedo subir, mira. ¿Qué pasa ahora? Espera, espera. ¡Sube, ve! Vale, vale. Ya. Otra vez, está bien. ¡Pero puta! ¡Disamina aquí! Yo no he dejado disamina. No, yo solo dejé una ahí y la reventó al principio del juego. ¿Qué fue? ¿Por qué me dice el camino amarillo por acá? ¡Ah, claro! Tienes que ir con nosotros por acá. ¡Vamos, vamos, vamos! No sé, pero el curvaneta ya está dañado por eso. ¡No! Tienen helicópteros. ¡Dispara! ¡Por favor, puta! ¿Dónde estás? ¡Pajero, man! ¡Es todo! ¡Hola! Oye, que estamos ahí por los helicópteros. Voy a estar debajo del puente, voy a estar debajo del puente. ¡Sí, sí, sí! ¡Al toque, al toque! Se bajan los helicópteros, aguanto. ¡Tenemos 7 minutos! Sí, 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 pero te lo bajas primero. ¡Ven a avanzarlo! ¡Ven a avanzarlo! ¡Ya falta poco! ¡Ven a avanzarlo! ¡Ven a avanzarlo! ¡Se va, se va, se va! ¡Ahí está! ¡Avance, avance! ¡Hay otro ahí, otro ahí! ¡Mira un helicóptero delante mío! Un helicóptero. Un helicóptero vuelve sobre mí. Disparó su racha al láser. ¡No! ¡No me ayudó! Su racha al láser. El helicóptero está que nos sigue a nosotros. Estas porquerías tienen daño, así que... ¡Listo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Que deja de disparar a la vez! ¡Lo están sintiendo los carros! ¡Singado, pinche Alejandro! ¡Deja de disparar a la verga! ¡Cuando veas enemigos, dispara! Ya están a su derecha. En 3, 2, 1... ¡Ahí! ¡Wow! ¡Qué mudo! ¡Mierda de los que me han bajado el huevo! ¡Madre qué fue eso! ¡Fedios! ¿Qué? ¿Te incendias? No, ya pasó. No sé por qué estaba incendiando eso. ¡Qué cosa rara! ¡Sí! ¡Espera, espera! ¡Está bien! ¡Dale izquierda! ¡Qué letra ahí dando hasta acá! ¡Aaah! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Ya! ¡Listo! ¡Me mata! ¡Potos! ¡Buenos dos! ¡Dispara! ¡Pensando de ánimo! ¡Uf! ¡No! ¡A la justa la reventé! ¡Ya! Creo que hay otra atrás. ¿Dónde? No, ya no. ¡Uf! Vamos a poner... ¿Cómo se llama? ¡Lindaje! ¡No ospare! ¡Mamá! ¡Qué suerte tuve! Oye, eso que tú estás conociendo. Yo estoy con el cuerpo arriba. Oye, yo estoy disparando también ahí. Pero me ha agarrado... ¡Auay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Vienen motos! ¡Vienen camineros y todo! ¡Aaah! Por arriba, por arriba. Acaba de reventarme una moto abajo. Le parece que... ¡Oh, oh! ¡Ah, madre! Se van por arriba. ¡Bájatelos! ¡Bájatelos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Al de la camioneta! ¡Al de la camioneta, Alejandro! ¡Estoy deshagando! ¡No, desesperes! ¡Ahí! ¿Pero qué te pones ahí detrás? Pero es que estoy intentando, pues... ...escalar... ¡Espacio, boludo! ¡Qué golpe! ¡Ah! ¡Mierda! Me estoy bajando harto desde acá. ¡Me matan, me matan! ¡No! ¡Apoyen! ¡Puta! ¡Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás! ¡Este carro es bien lento! ¡Oh, si estuvo cerca que se me mata! ¡Al de la camioneta, Alejandro! ¡Carajo! ¡Venga acá! ¡No puedo! ¡Pues también! ¡El carro es lento! Ya, voy a hacerle una enchinchada para salvarte. ¡Ah! ¡Shit! ¡Estás atrás! ¡Ah, el furboneta le queda media vida, boludo! ...el ataque corporal. ¡Slow! 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 ¿Dónde estás, dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde! ¡Dónde está! Uah. Bien, vamos, vamos. Viene un motero, hijo de puta. Uff. Uff. Pinche trevo, está que se emociona. ¿Qué? En este trevo, está que se emociona. Está que grita como el otro. Está que estar salvada. Por las vidas del TREX. Sí, va a estar aquí. Ya quedan solo 3 minutos. Se ha salido. ¡No! Muchos que demoran, ¿eh? Vamos a atarpecer. Sube de aire. Vamos, vamos, vamos. Van a cambiar de estado cada rato. ¿Quién? Ah, Arturito... Emolientero. Está grabando para escuchar. Estoy triste, estoy feliz. Me corto las venas por mi gato. Pobre Arturito. Es uno de los mofos, hay que respetar. ¿Qué pasa? Puedes estar feliz cuando te quiera. ¡No, huevos! ¡Qué está pasando! ¡No, huevos! ¡Puta madre! ¡Está mal! ¿Qué pasó? ¿Por la bomba? ¿Por qué estás lanzando? ¡Qué chucha! ¿Qué estás lanzando? ¿Cómo se te ocurre lanzar una bomba? Y justo te atrope... ¡Ah, madre! ¡Pero qué mierda haces, carajo! No puede ser. Oye, no sé, mi culpato es lanzar algo. No sé qué mierda lo lanzaste. ¿Yo me atropellao? ¡Yo me atropellao! ¡No mames! Me fui por un lado y ya me fui de frente tuyo. No pude. No sé qué habrás lanzado. No lances nada para la próxima. ¡Otra vez aceptado! ¡Chingado! ¡Caraja! ¡Todo fue culpa tuya! ¡Ay, güey! Los dos pajearon. Era bomba y el otro que lo pilló. ¡Tama! Tanto que me cuesta salvarme para que me caen otra vez. ¡Ah! ¿A quién le toca? ¡Tama! Yo estaba lanzando un mito. ¡Pero no lances nada! Parece que hubiera lanzado una mina, una bomba, lo que sea. ¡No, es un mito, es un mito! ¡No lances nada! ¡Pinche power ranger triste! Yo solo vi un chocolate ahí. Tenía que ser ranger negro. Tenías que ser el ranger negro. ¡Tama! ¡Vamos ya! Por negro se paseaba. ¡Es racista! ¡Te reventa el carro! ¡Vamos! 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 Pensé que era de defender el carajo. ¡Vamos! ¡Ay no! ¡Me he tropeado! ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡No ves que has lanzado la mina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No quiero nada! ¡Vamos! 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 ¡No se ve el perro! ¡No se ve mal! ¡No se ve mal! ¡No se ve mal! ¡No se ve mal! ¡Me hicieron asustar! ¡No me hicieron asustar! La baja hacía el helicóptero primero. ¡Por favor de Niclón que no se le manejaron! ¡No se le manejaron! ¡Ya había llegado bien tú! Que ¿cómo se llama? ¡De la nada hablando! ¡Susano! Por eso aceleré. ¡Quería ir para otro lado! ¡Várate! ¿Qué quieres que haga? ¡Puede! 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 ¡Injusticia! ¡Injusticia! ¡Bájese esos helicópteros! ¡Puede! ¡Madre de puta! ¡El otro! ¡El otro! ¡Gracias! No sé a quién me lo volé, creo que fue el... ...o piloto. ¡Vamos, Eric! ¡No te regreses tanto! ¡Ustedes demasiado lejos! Nada más sigan ustedes. No hay problema. Estos te agarran a ti, sino al otro... ...y vas a estar lejos de cada uno. No te preocupes. ¡Todo bien! ¡Tú sigan, hermano! ¡Deja de disparar a los carros! ¡Alejandro! Pero le das suaca a tu idea. ¡No! ¡Suaaca! ¡Las cagas! ¡No te destino el video! ¡No te destino el video! ¡No te destino el video! No hay humo porque pensando que son bombas para que no te atropelle Ahora te lanzas T4 Sí, te lanzas T4, ahí peor te va a ir ¿De cuando aquí puedo dañar a mi? No sé, pero no lanzas nada Pensé que ibas a lanzar algo Y vamos ¿Qué cosa? Algo está rotando Pero el p*** moto salió volando de cara Sube, sube Oye, no me voy a bajar nada de vida No, no, no No, no, no Ay, no, no ¿Ahora quién está hablando por Skype? ¡Gracias! Me c*** en el video Con Skype Me hubiera puesto No me acuerdo cuál es la otra cosa Aguanta, aguanta, lo van a matar Aguanta, aguanta No tienes que suscribirte No soy ¿Qué van a hacer? ¡Aaah! ¿Estás bien, Erick? ¡Sí! ¡Ven a freno! ¡Oye! Las camionetas están... ¡Ayúdenlo a Satanás! ¡Yo sé que estás adelante! ¡Yo estoy bien! ¡Yo estoy bien! Por eso yo te he dicho aguanta Y tú nunca vas a salir No sabía dónde estaba Yo tengo un plan ¡Toma! Ya sé cuál es su plan Y ponlo así Sí ¿Estás siguiendo? El héroe Erick ¿No? Un muerto Un muerto ¿Ahí? Sí No puedo nada Bueno, es capaz de irse chocó ¡Ah! No! ¡Hola! ¿Quién es? ¡Dono! ¡Dono va! ¡Dono va! ¡Dono! ¡Estamos grabando, boludo! ¿Qué haces acá? ¡Dono! ¡No! ¡Pinche caro! ¡Acá está! ¡No! 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 ¡Ah! ¿Qué le pasó esto? ¡¿Qué se pone el gas? ¿Qué se pone el gas? ¿Qué pones el gas? ¿Qué pones el gas? ¡Den de septiembre! ¡Era el gas! ¡Para el video va a salir! ¡Está viniendo una gas! ¡Ah! ¡Para el gas! ¡No! ¡No estás escuchando! ¡Qué estamos en pleno... ¡Claro! ¡Estamos en la misión! ¡Saludo! ¡Oh! ¡Eh! ¡¿Qué fué eso?! ¡No le quité a mi hijo! ¡No le quité a mi hijo de aquí! ¡No le quité a mi hijo de aquí! ¡No le quité a mi hijo! ¡No le quité a mi hijo! ¡No le quité a mi hijo! ¡No le quité a mi hijo de aquí! ¿Viste o no visto? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué es lo que han visto? Yo le dejo un vist La camioneta está intacta. Ni un balazo tenía. Soy tu Dios. Mira una bolsa de basura. ¡Sap! Y ahora se lo caen en ese grupo. Tiene el polo de los Lovefish. ¿Vale? Ahora vamos a salir de aquí. ¿Vale? Tengo el buyer que viene. Muchas gracias. Yo no estoy hablando con Skye. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Finchie Donald se le ocurre hablar por ahí. Dile que no hable. Dice que ahora se conecta a comentar. Está mal. Y se pone a jugar con los juguetes. No sé. No es esto tu personaje, Heropa. No es eso. Super, eres un idéntico. ¿Qué persona es? No, es que ya no tienen grandes. 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 Ay, mira, no sé. Lo deje en vista. Lo deje en vista. Lo deje en vista. Lo deje en vista. ¿Tienes los drugs? Sí, si vienes por lo que te ordenaste... Sí, si tienes que tenerlos. ¡Bien! ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? El dinero. Este es un muy buen cáncer. ¿Quieren cáncer? No, gracias. Estoy en pleno streaming. ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? Después le contaje el cáncer. Muy bueno. Ahorita no es joven, ahorita no es joven. Ahorita no es joven. Estamos en plena matada de que le van a dar. O si vieron el video de la piba que hace un video de amor a su novio que la dejo hoy a tal. En lugar de poner bien, les pone gente. Oh oh, ya las cago ahí, mira. Ya las cago este. Oh. ¿Por qué sigues... ... diciendo... ... eso? ¿Cómo es eso? ¿Y cómo es eso... ... que conoces mi nombre? ¡No teerst票! Hmm... Vamos. ¡No teerst票! Yo eres tu horda. Pどもje, ma. ¡No teerst票! ¡No teerst票! ¡No teerst票! ¡No te Ivy! ¡No teerst票! No, no sonido, yo también tenía un sueño. No sonido. ¡No, sonido. ¡No teerst票! ¡Es un nariz! ¡No! al menos no es compañero de los primeros golpes que se envió de pan bueno por fin podemos terminar superada aunque las cagó pobre treva y platino no puede ser hoy yo planeo para llevar el carro intacto y no reinice rápidamente siempre es por culpa de alguien nunca terminan los golpes siempre es culpa de alguien lo mismo digo yo primero fue de alejandro porque se murió después fue culpa mía pero el que se murió fue satanás está mal está mal está mal yo se lo me llevo acá al carajo ay pobre trevo el día que termine un golpe en un video ese trevor es la representación gráfica de cómo estamos a tratar pero yo contra mi mesa bien bueno nos vemos chao bueno chao yo también me voy chao pero antes voy a matar a acá todo el mundo todo el mundo ya me voy puta madre chao